Después de un contacto un poco más cercano al origen azteca de este territorio, entiendo mejor la inspiración que Spratling buscó en cada forma prehispánica para combinarla con la plata y crear piezas fusionadas con la noción de modernidad. Estas imágenes me llevan a querer averiguar más sobre la figura de William Spratling, por lo que me dirijo a Taxco Viejo, donde como escondida entre la vegetación, está la hacienda en la que tuvo sus talleres y aún ahora artesanos siguen trabajando en el legado que este norteamericano dejó. Aquí me encuentro con Don Tomás, aprendiz directo de Spratling y poseedor de un conocimiento único en cuanto a la técnica. Él ha dedicado su vida a la creación de piezas de plata y ahora habita en la hacienda para poder trabajar cuando la inspiración lo consume. Todo lo es hecho a mano, aquí no hay... No hay nada de máquinas ni nada. No, bueno, máquinas la única mano. La mano. La mano. A través de los años, Don Tomás ha pulido la técnica hasta lograr piezas impresionantes con diseños heredados por el buen William o Guillermo, como le dicen sus discípulos. En el 18 años cuando empecé con él. ¿Él quién es? Spratling. Esta hacienda que aún conserva la tradición de un taller más rústico y con técnicas milenarias marcó el sentido de todo el paseo y de inmediato me lleva a contrastarlo con los talleres ballesteros. ¡Gracias! ¡Gracias!